Música Bueno que tal, como estan? Buenas noches, estamos en vivo y en directo Estamos arrancando Carao Cruz por Unicanal, tambien por el 13 La temperatura en Asunción 34 grados en estos momentos 21 en punto Como estas? Muy buenas noches Jorge, buenas noches Claudia y a la audiencia Mucho calor eh? Mucho calor y que semanitas las que tuvimos eh? Que semanitas las que tuvimos, estas ultimas dos semanas han sido muy movidas La ultima, desde el lunes, desde el lunes Empezamos con el tema, con el tema yucio Con lo que fue en realidad la semana anterior, el operativo TUR Después lo que significó el operativo Ultranza Paraguay y que sigue Sigue todos los días, hoy creo que descansamos Ultranza Hoy hubo una pausa, yo estuve, ahora acabo de llegar de San Bernardino Y el rumor, el comentario allí, esos allanamientos que se hicieron en ese complejo tan coqueto Que es Acuavila, tres allanamientos allí Tres casas Tres casas, el mismo grupo de gente El mismo grupo Y eso genera un comentario, preocupación de algunos Y lo que hablamos el otro día en la radio Y esto hay que decirlo también porque he escuchado referentes del gobierno Como que queriendo van a gloriarse de todo este operativo Y yo digo, por momentito Escuchaba un ministro, al nuevo ministro del interior Con quien hablamos con él el otro día Federico González Y dice, el presidente está al tanto de todo este operativo Ultranza Y él dio bajo línea, dio la orden de que se acompañe Y yo digo, pero pues era un poco Operativo Ultranza es un operativo que se viene trabajando ya desde hace meses Y no precisamente con las instituciones acá en nuestro país Quienes hacen el seguimiento de eso saben quienes están detrás Está la DEA, está los de Estados Unidos Hemos visto los agentes operando, trabajando en esto Y se logra desbaratar toda una estructura Que llevó años instalarse en nuestro país Pero que también llevó su tiempo en la investigación Porque algunos sostienen de que justo ahora Que se da lo de la pretensión de algunos sectores políticos De impulsar el juicio político a la Fiscalía General del Estado Como que dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a llevar adelante este operativo Vamos a hacer estos allanamientos Teníamos esto guardado acá Teníamos esto acá guardado bajo siete llaves Y ahora vamos a reflotar para salvarle, entre comillas A la Fiscal General del Estado Por Dios, este es un trabajo Y se nota por los resultados de investigación Que ha llevado su tiempo y en serio O sea, acá no se improvisó Por eso, cuando en este operativo Que está detrás la DEA, los Estados Unidos Hay resultados y hay trabajos con resultados positivos Porque si nos remitimos a lo que pasó hace dos semanas Con el operativo TURF Donde ese operativo estuvo a cargo De la Secretaría Nacional Antidrogas Ese operativo cae por su propio peso Por una negligencia tremenda Lo que hemos hablado hasta el hartazgo ¿Cómo es posible que uno de los principales objetivos En ese operativo, Lindomar Reyes Furtado Se les escapó? Entonces ahí podemos hilar fino Y podemos seguir el orden cronológico De lo que relata el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldam ¿Y qué te dice el fiscal Manuel Doldam? Dice que tanto la Secretaría Nacional Antidrogas Tuvo que haber, o los ministros Porque estamos hablando de dos ministros Estuvo primero Yusio Después esta señora Sully Rolón Y ambos estaban al tanto de este operativo De quién era Marcus Vinicius Espíndola De quién era Lindomar Reyes Furtado Y ellos sabían perfectamente a quién estaban buscando Y cuando uno revisa minuciosamente ese operativo El detalle cae por su propio peso La negligencia que se dio en ese lugar Y ahí podemos hilar fino y entendemos dos cosas Lo primero ¿Por qué Sully Rolón insiste en que el objetivo principal De ese operativo fue Marcus Vinicius? Cuando nos cuenta Manuel Doldam Que en el exhorto que recibieron de la Fiscalía Federal del Brasil El 8 de febrero de este año En ningún lado hacen la salvedad De quién es el objetivo A Quién es el objetivo B Esa es una interpretación que hace Sully Rolón Para justificar la negligencia del operativo TURF O para sabiendo que Marcus Vinicius Ya cayó preso en Foz de Iguazú Para cubrir al segundo Para que pueda escaparse Y ahora entendemos el vínculo que tenía con Arnaldo Yusio Acá Jorge hay una cuestión que yo entiendo al revés O sea cuando un ministro del Ejecutivo Y el propio Ejecutivo Sale a decir esto cuenta con el apoyo Con la orden del Presidente de la República ¿Qué orden tiene que dar el Presidente de la República Si la Fiscalía es autónoma? Si la Senat debería actuar de oficio No esperar que el Presidente ¿Qué hacemos o qué no hacemos con estos narcotraficantes? Y además La pregunta es ¿Por qué justamente Cuando cae el superministro El SAR antidrogas Entre comillas Arnaldo Yusio Tres años y medio Entre esa Senat Y el Ministerio del Interior Manejando él todo eso Cae todo este esquema Tan grande Del equipo de Kobe y compañía De los uruguayos Marcet Y ese equipo que era un Secreto a voces Que estaba protegido Por alguien del gobierno Por eso seguían operando tan libremente Pese a las caídas reiteradas De cargamentos De miles de kilos De cocaína Entonces Tendría que ser al revés El Presidente debería decir Yo no sabía nada No vi ninguna Porque no sabía nada Porque si Pero de hecho Acá me ponen Me hacen la salvedad No solo el Ejecutivo No autoriza Sino que No se Debía compartir Información De una investigación Con nadie ajeno A las investigaciones Ni siquiera con nadie El Ejecutivo Por eso que yo decía Al revés Lo que dice el gobierno Claro Que intervención Puedo tener el gobierno Ninguna más Tratándose de la caída De dos ministros Del Poder Ejecutivo El caso primero De Yusio Que es más grotesco Lo de Yusio Y después el caso Del ministro De la CEN Roa Que cae Si por un Por un vínculo Primero un vínculo Al tema del barco Pero también Por el tema De las provisiones Que hace La familia O la novia O la mujer De este narcotraficante Este lavador de dinero De un narcotraficante Cove A la CEN O sea Son dos ministros Que caen Un ministro Súper protegido Por el gobierno Un ministro Súper encumbrado Muy poderoso Entre el gobierno El más poderoso Probablemente El más protegido Por tanto por el gobierno Como por el candidato Oficialista Hugo Velásquez Que lo recibió Dos o tres veces En privado Le dio su apoyo En privado Le siguió dando su apoyo Una vez caído Diciendo que había Que beneficiarlo Con la presunción De inocencia O sea Estamos hablando De que cayó Un peso pesado Del gobierno Muy pesado Y no cayó Simplemente Fue desfenestrado Del cargo Como pudo haber pasado Con Samudio O pudo haber pasado Con Villamayor O pudo haber pasado Con otros personajes Sino que cayó Muy sucio Muy metido Muy enterrado En un tema Que no terminó Que recién empieza Esto que dijo El senador Juan Carlos de Alaverna Que hace falta Hacer una interpretación Para el mensaje Que lanza Y nosotros decíamos El otro día En la radio Si lo dice Calé Porque algo debe saber Y porque Por los años Que tiene Este legislador Mira que le conoce A todos Sí El responsable Del narcotráfico En Paraguay Está por encima De los ministros Y por debajo De ABDO ¿Qué significa eso? Traducción Claramente Sabemos a quién Se refiere Hubo el A Que no sepa Que Al vicepresidente Al vicepresidente De la república Por eso es que Nosotros decimos Y venimos insistiendo Que en este tema Que tiene que ver Con todos estos operativos Que se dieron No hay ninguna discusión No hay ninguna duda De quiénes Forman parte Y de quiénes Brindan Protección A toda esta estructura Que viene operando Desde hace tiempo Y el nivel de infiltración Jorge Yo estoy viendo ahora Fotos que me mandan Y habrá visto Claudia también Un desfile de modas Donde está la primera dama Y en la fila de enfrente A 20 A 4 metros Está Marco Vinicio O sea El nivel de infiltración Que hay dentro De la estructura Del gobierno Para que la primera dama Este cara a cara Con el segundo Mayor narcotraficante De Brasil Según los brasileros En un desfile de moda Pero ahí En ese mismo desfile Que hace alusión Estaba la esposa Del embajador De Brasil Y el país Que lo estaba requiriendo A él Y que lo está investigando Desde hace meses O años ¿Verdad? Porque Doldán dice Hace 18 meses Más de un año y pico ¿Verdad? Estaba allí La esposa del embajador O sea ¿Cuál es el nivel De infiltración que hay? Y es preocupante Yo Ahí está la foto ¿Verdad? Yo no estoy diciendo Que la primera dama Esté involucrada Pero si yo Me preocuparía Si fuera la primera dama Que me voy a un desfile Y en el asiento Enfrente mío A no sé ¿Cuántos metros hay ahí? ¿Tres metros? ¿Dos metros? Está Marco Vinicius Sentado O sea Es llamativo Es peligroso Después de lo que vimos Por ejemplo En el ¿Cómo se llama? Este es el concierto ¿Cómo se llama? Lo de Vita Aranda Donde dos grupos De narcotraficantes Se enfrentaron a un avalazo Y cayó muerta ella ¿Qué pasa si mañana Entraban a liquidar Los marcos Vinicius Allá en ese desfile? Pero a nivel de infiltración Que decís Imagínate Esa pretensión Por eso es que Se cae Se desmorona Ese relato Que quiso hacernos Creer El destituido Ministro Del interior Cuando nosotros Mostramos esa fotografía Donde se lo ve A Marcos Vinicius En la FOP Mostrando lo que Su empresa Estaba dispuesta A proveerle Al ministerio del interior Y también a la policía Esa foto ¿De cuándo son exactamente? Según Yusio Es de octubre Del año pasado O sea Ya estaba enviado El informe De la Senat Al ministerio Diciendo que el tipo Estaba acá Esa cronología Es interesante Yusio dice Esa fotografía Es de octubre Del año pasado Sí El informe Que remite La Secretaría Nacional Antidrogas A la Fiscalía Federal Del Brasil Tiene fecha 3 de marzo De 2021 Un informe Que yo le preguntaba A Manuel Doldán ¿Podemos nosotros Decir que Quienes están a la cabeza Entiéndase Los ministros Yusio Zulli Rolón Podían no estar enterados De esa investigación Me dice Me cuesta creer Es imposible ¿Por qué? Por la envergadura De a quienes Se lo estaba investigando No estamos hablando Perdón que lo diga Investigando acá Al marihuanero De San Pedro De Canindeyu O de Zapao De Caguazú Estamos hablando De una estructura Gigantesca Que la justicia Del Brasil Venía haciendo Un seguimiento Desde hace tiempo Entonces El ministro De la Senat En ese entonces Yusio La actual Ministra De la Senat Zulli Rolón Estaban al tanto Ellos remitieron La elaboración Del informe No puede ser Un informe Hecho entre febrero Y marzo Que Yusio Ya no estaba Yusio asume Creo que fin de enero Febrero En enero del año pasado Se supone Que el pedido Un informe Para llevar Un informe Sobre eso Estarán tres o cuatro meses Entonces Se supone Que el informe El pedido Lo recibió Yusio Como ministro De la Senat Lo procesó Yusio Y lo firmó Zulli Rolón Pero sabiendo Yusio De quien hablábamos Estamos hablando De Juan Pérez No es un Juan Es Marco Vinicio Espíndola Marqués De Padua Te van a acordar Ni del nombre Después te dicen Ministro Está afuera Marco Vinicio Venicio Espíndola Marqués De Padua Que quiere vendernos Vamos a ver Unos chalecos blindados Te dicen Me suena su nombre Señor No, no, no Debe ser Alguna película Después Volvemos Vamos a diciembre El ministro Yusio se va a vacaciones El primero día de enero Y quien le presta Un vehículo Marco Vinicio Espíndola No sé De Padua Le presta Un vehículo Al ministro Yusio De su empresa Al que él le llama El mismo dice Yo le llamé A Marco Vinicio Y le dije Prestamos un vehículo Vos no sabés Todavía quién es Marco Vinicio Y después Están las informaciones Que han salido Sin todavía Confirmación Pero de muy buena fuente De una tarjeta De crédito Que usó el ministro Para irse a vacaciones También perteneciente A este grupo de gente De otro vehículo Más que le habrían regalado De otras vinculaciones De la casa Donde estuvieron A nombre de quién está Quién alquiló Quién pagó la casa Una mansión Esa mansión Cuesta 10 o 15 mil dólares Por mes Alquiler Bajo las patas Si estamos hablando Que esa casa Que vivimos hoy En Aquavillage Cuesta 10 mil dólares Por mes Porque eso es lo que uno sabe 10 o 12 mil dólares Por mes De enero Cuánto cuesta El alquiler Por día De la casa De una mansión En la playa En la mejor playa De Florianópolis Mucho más seguro Absolutamente Puede pagarlo Es un ministro Puede pagarlo Cachito Salomón Pero Cachito Salomón No salió a decir Esta casa pagué yo No dijo nada Absolutamente Se llamó a silencio Nosotros lo buscamos No lo encontramos ¿Verdad? Pero quién pagó La casa Y aquí hay una cuestión Que hicimos también Hace rato Y yo mencionaba hoy En un artículo En La Nación Ese discurso de Abdo Cuando él hace referencia A que algunos sectores De la prensa Tienen un odio No le quieren Que no le quieren Al presidente Y yo le aclaraba Al presidente No se trata de odio Ni mucho menos O sea porque Es más Si reducimos Las críticas Al presidente De la república Si reducimos A una cuestión Sentimental De odio No más Eso sería Exculparle al presidente Acá las críticas Y las observaciones Que se hacen Tienen que ver Con su rol Como presidente De la república Y qué es lo que Se le recordó Permanentemente El caso Yusio El caso Yusio Lo venimos recordando Nosotros No solamente nosotros La clase política De un sector Del partido colorado Hace un año Que debía destituirlo Al ministro Por su incompetencia Y cuando El entonces Ministro Yusio Estaba distraído En otras cuestiones Que tienen que ver Con las rencillas Políticas Internas Partidarias ¿Quién sale perdiendo? ¿Quién salió perdiendo? Salió perdiendo La ciudadanía La gente ¿Por qué? Porque el nivel De inseguridad Fue creciendo Fue aumentando De una manera Desproporcional Al punto Que terminan Asesinándole A esta joven En un concierto En San Bernardino En el medio De una multitud Entender Las consecuencias De esa De la incapacidad De no tener La capacidad De leer La realidad De lo que Sus propios Aliados Ni siquiera Los disidentes Al gobierno Le pidieron Lo de Yusio Le pidieron Los mismos Aliados De Marito Que están Alrededor De él Este ministro Lo tenés Que cambiar Porque no repunta Aumentaron Los índices De inseguridad No había Una empatía Con su comandante De la policía Nacional Y decimos ¿Cómo puede Un divorcio Entre el ministro Del interior Que por la constitución Nacional Y por la carta Orgánica Del funcionamiento Del ministerio Público Establece Que es el responsable De coordinar El funcionamiento De los órganos De seguridad Interna Del país Y él no tenía La capacidad De sentarse A diseñar Un plan Con su comandante De la policía Entender las consecuencias Y a esto se suman Otras cuestiones Que hacen Al problema De la gente Del día a día Por ejemplo El tema De los documentos De las cédulas Que tiene que ver Con el problema Del día a día De la gente Entonces Nosotros le decimos Al presidente No es odio presidente Es su falta De liderazgo Es su falta De empatía Con la ciudadanía Es su terquedad Al máximo De no oírla a nadie ¿Cómo sigue Suji Rolón Al frente ¿Cómo sigue Suji Rolón? Por eso cuando nosotros Intentamos el otro día Descifrar entre comillas Porque después entendimos Ese tuit que lanza Manuel Doldam Cuando él hace referencia De que necesitamos Un Galileo Este Después nos interpretamos Y nos dijeron Que es lo que quiso decir Él Un día antes Cuando arrancó El operativo A ultranza A través del encargado De negocios De la embajada De los Estados Unidos Se hace unas felicitaciones A varias instituciones Entre ellas El Ministerio Público La Policía Nacional Y la Senat Entonces Decimos nosotros ¿Cómo le pueden felicitar A la Senat Cuando que esta señora Manejaba información privilegiada Y que la negligencia En el actuar De esta señora Significó ¿Qué cosa? Significó Que se eche por tierra El operativo TURF Que venían trabajando Desde hace tiempo Y lograron Crearon las condiciones Porque no previeron En un country Como vos conocés El Paranoa Country Club Tiene dos salidas ¿Cómo es que no previeron La cobertura En esas dos salidas Y permite La fuga Nada más y nada menos Que del segundo Hombre Más importante En este esquema De narcotráfico Y lavado de dinero El primero Que es este empresario Brasileño De nombre Cristiano Córdoba Cristiano Córdoba El segundo Y aparece Lindomar Reyes Furtado ¿Cómo es que no previeron eso? ¿Y cómo queda El Paraguay Ante el Brasil? ¿Cómo queda Paraguay Ante las embajadas Por esa negligencia? Entonces vos decís ¿Cómo puede seguir Zulia y Rolón Al frente del Ministerio De la Secretaría Nacional Si ya te podría decir Que separar Los dos operativos Y decir Bueno En el operativo Con Ultranza Que es un operativo De la DEA Con apoyo De la DEA Y con pedido De la DEA Si el ACENAT Tuvo que actuar De manera eficiente ¿Verdad? Ya no pudo O había margen De error Ni margen de riesgo Y además Estaba cantada La salida De Yuzio Cuando se procede Procede a eso Si es que no había salido Ya Y segundo En el caso de Brasil ¿Verdad? Pudo haber sido frustrado El tema De 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 El escape De Lido Mar Pudo haberse frustrado Por el mismo Yuzio O sea Cuando Zulia ¿Cómo se llama? Zulia Rolón Le informa a su ministro Vamos a Vamos a Vamos a Entrar al Saranaco El club Ya no pudo haber venido Parte de Yuzio Entonces De por ahí No le culpan a Zulia Rolón No sé Estoy haciendo Estoy tratando de adivinar ¿Verdad? De que el problema De Zulia y Rolón Sea con Brasil Y no con Estados Unidos O que el problema De Zulia y Rolón No sea ella Sino que haya sido Justamente El haber confiado En Yuzio Lo que pasa Es que la relación Zulia y Rolón Yuzio Es tan Carnal Como dirían En la época Los argentinos ¿Verdad? Tan cercana Tan estrecha ¿Verdad? Que hace que Se dude O sea Yo no puedo creer Que Zulia y Rolón Tenga autonomía de Yuzio Ninguna autonomía de Yuzio Zulia y Rolón Es Una secretaria de Yuzio Es un apéndice Un apéndice de Yuzio Puesta ahí Por Yuzio Para controlar la Senat O sea Irse al ministerio Sin soltar la Senat Que era lo que le redituaba Más beneficio a Yuzio ¿Verdad? Manejar esas dos instituciones ¿Verdad? Mantener en las sombras Un año y pico El tema de Los brasileros Y un año y pico El tema de La gente de Covbe y compañía De Marcet Que ya saben O sea En el ámbito judicial En el ámbito fiscal Lo de Lo de Covbe y Marcet Se maneja hace mucho tiempo Y no se podía hacer nada Porque estaba muerta la carpeta En la Senat El daño A nivel país Que genera esto Que se pudo haber evitado El caso Yuzio Nosotros mencionábamos La semana pasada Cómo titulaban Los medios Internacionales Y se hacían eco Y se hacían eco Acá en la región Y también En el viejo continente Con el título Ministro del interior De Paraguay Destituido por vínculos Con el narcotráfico En el noticiero De la bandeirante Viste ese informe La semana pasada En noche Donde habla Es lo que piensan De Paraguay Posicionan al Paraguay Como por un lado La ruta de la cocaína Y por otro lado Refugio de los Narcotraficantes Brasileños Así mismo Refugio de los Narcotraficantes Brasileños O sea Cómo Dónde hoy está La imagen Paraguay Y a esto se suman Otras cuestiones Que nosotros venimos Hablando insistentemente En dirección nacional De aduanas ¿Por qué necesitamos La compra De los famosos escáneres? ¿Por qué se necesitan Las compras De los famosos? O sea ¿Qué se ha hecho Desde este gobierno Para hacer frente A esto que hoy Estamos viendo Que con estos Operativos que se dieron Estas dos semanas? Y nos damos cuenta Que no se ha hecho Absolutamente nada Si lo tenías Al ministro del interior Metido hasta el cogote Con uno de los principales Referentes De esa estructura Pues qué se podía Esperar Absolutamente nada Por eso yo La imagen A nivel País De vuelta Que lo posicionan Al Paraguay Como un narco Estado Que lo posicionan Al Paraguay Como un país Donde las instituciones Son débiles ¿Por qué viene Sebastián Marcet A pretender Este A montar A montar Esta estructura Con empresas Que ya estaban Funcionando Con empresas Operativas Él contacta Con los colombianos Con los bolivianos Productores De la cocaína Y utilizan Empresas Legítimamente Operativas Y montadas Montadas En Paraguay Para hacer Para hacer ¿Qué cosa? Para hacer El envío Y para hacer Lavado de dinero Ahora Tengo una foto Que me mandaron De la esposa De Yuzio Justamente Con Zulio y Rolón Prácticamente Íntimas Amigas Te das cuenta Del vínculo Que hay Es tan cercano Candidata a senadora Número 2 De Yuzio En su partido Personal Porque el partido De Yuzio No existía Un partido Maletín ¿Verdad? Donde le pone A Zulio y Rolón Con el número 2 Evidente Hay un vínculo Muy cercano Pero ¿Vos te acordás El informe Del 15 de agosto De Mario Sobre qué trató Sobre los éxitos De la lucha frontal Contra el narcotráfico Contra el delito Internacional Contra todo eso Se pasó Con el informe Al Congreso Hablando De lo exitoso Que era Y 4 o 5 meses Después O 6 meses Después Se cae todo O sea Vos decís Podía haber evitado La caída De Yuzio De la salida De Yuzio De la salida Gracias a Dios No salió Yuzio Con el juicio Político Porque si Yuzio salía Con el juicio Político Hoy estaba Cabalgando Sobre nuestra cabeza Como gran héroe El candidato al senador Y podía llegar al senado Claro Hoy Yuzio Es un muerto en vida O sea Yuzio es un paria Y probablemente Termine preso Gracias a Dios Se pudo llegar a esto O sea Yo creo que Es una bendición Que se nos haya hecho El juicio político Que lo hayan protegido Sus amigos Que lo hayan protegido Sus cómplices Y que se haya demostrado Que tanto ellos Como Yuzio Son parte de un mismo esquema Cuando hablaste Cuando hablamos hace rato De lo de la infiltración Del narcotráfico No es poca cosa Lo que sucedió La semana que pasó Dos ministros Del poder ejecutivo Que fueron destituidos Por vínculos Con el esquema Del narcotráfico Y Uno mayor Y otro menor Y me dicen que hay Otros políticos Que van a caer Esta semana Yo tengo acá Detalles Incluso que Podemos No sé si podemos hablar Hay un diputado Metido también En toda esta historia Y dos ministros Y dos ministros Uno con una participación Irrefutable Directa Con uno de ellos Y el otro Que si bien nosotros Decíamos Lo de Roa Yo no sé si le liquida Él lo de la compra Del yate Porque él viene De una familia Acomodada Que tiene poder adquisitivo Que lo mejor Puede justificar Como consiguió el yate Lo que no pudo Justificar Y yo creo que Eso le costó el cargo Es como es que le convierte Proveedor De esa institución A estas personas Farreando con ellos A eso le sumas Ponele que ni sabía Que el tipo era narco Pero el tipo Está farreando Con su proveedor Y lo otro Un tema menor ¿Verdad? Pero que también Grafica El nivel De relacionamiento De un ministro Ordenador de gastos Con un proveedor del estado Donde hace el amarre De su yate Roa Hacen una propiedad Privada De Cove Que está sobre El río Paraguay Al lado de la Marina Al lado En el medio Está la propiedad De Cove Al lado está La propiedad De los Urvietas Ahí en el medio Donde Cove Tiene un muelle Estaba el yate De Cove El yate De Roa Y había un tercero De un conocido empresario Del sector financiero Que un día antes Retiró su yate De allí Eso cuesta dinero Quienes tienen Este Oye para redondear Nomás veo el pedido Que hace la fiscalía Donde dice Si usted tiene Algún bien Está en propiedad Está en custodia Algún bien Que sospecha Que tenga que Vínculo con estos temas Por favor Preséntese Y entre Antes de que sea Involucrado Como cómplice Claro Eso es muy jodido Porque hay mucha gente Que le compró Un auto a Cove O un yate O un yate O le prestó O le dio O le guardó Que tiene que ir A la fiscalía Y decir Hola que tal Mira yo no le conocí A este tipo Vino Me prestó Me vendió Me transfirió ¿Qué hacemos? Yo no sé Si está yendo Esa gente En este momento Se está presentando Mañana o no Porque esto es Ahí me hablan De cocheras enteras De autos requisados Cocheras enteras De edificios Tenemos que hacer Una pausa Una pausita Pausita Venimos de allá 21 horas con 30 minutos Muy buenas noches ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal Pipo? Un saludo a todos los televidentes De Caro Cruz En este bloque Vamos a hablar acerca De la crisis internacional Entre Rusia y Ucrania Como este conflicto Va a afectar La débil economía Del país Los ojos Están puestos En Ucrania Y la tensión Internacional Crece tras Los ataques Rusos A ese país Pero como afecta Esta situación A Paraguay Este conflicto Podría incidir En la exportación De carne de Paraguaya La cual tiene Como segundo Mayor destino A la nación Liderada Por Vladimir Putin Aunque no existe Mayor preocupación Y lo que sí se teme Es el bloqueo económico A Rusia Lo que impediría Que ese país Pueda pagar Por la carne exportada Esto representa Menor ingreso De divisas Al Paraguay Economistas consideran Que se podría solicitar A los Estados Unidos Que absorba Ese volumen En consideración A que ambos países Tienen la misma postura Diplomática Como también Debido a que Paraguay Está hace tiempo Intentando exportar Carne a ese país Para lo cual Ya tiene casi La totalidad De los requisitos Cumplidos Otro golpe enorme Es el aumento Del precio Del petróleo Que luego de años Se disparó A más de 100 dólares Por barril Y Paraguay Es importador Neto de petróleo Y sin hacerse Esperar el aumento De los precios De los combustibles En los emblemas privados Ya repuntaron 500 guaraníes Por litro Igual ocurrirá Desde el martes Con las estaciones De Petropar Esta crisis Internacional Afectará La logística Y el flete Para la provisión De medicamentos De insumos Y se va a comprometer El abastecimiento Pues el 90% De los proveedores De materia prima Para medicamentos Están en India Y China En torno A la inflación Será un momento Económico Muy complicado Para todos Pero especialmente Para el BSP Que deberá realizar Un esfuerzo Mucho mayor Para mitigar El impacto internacional De la inflación En nuestra economía local En todos los rubros De importación Y exportación En este escenario Internacional complicado Y con una economía local Aún en proceso De recuperación Por la pandemia La prudencia Deberá ser una constante Lo que también Conlleva un efecto Negativo Para el crecimiento De nuestra economía En tanto El mundo Aguarda Que se puedan Concretar Una conversación Entre Rusia Y Ucrania Bueno Sobre este tema Le invitamos A dos economistas Para hablar Las consecuencias De esto Si lo vamos a sentir Ahora A largo plazo La postura De Paraguay Si eso también Va a significar Una reacción No sé si de manera Inmediata O a largo plazo Le saludamos A Daniel Correa Director Estrategias Y Estudios Económicos Fonplata ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jorge? Un saludo para Pippo Claudia Y la audiencia Hoy de manera inmediata Directa e indirectamente ¿Cómo nos afecta Esta historia? Bueno Hay varios canales De hecho El resumen Es bastante completo Donde se Hay lo que se llama El canal real ¿Verdad? Directo Que es el tema Del comercio La carne Es un elemento central Vamos a tener Seguramente Impactos directos En cuanto a la exportación Hay un canal financiero Que también va Va a afectarnos Seguramente En términos generales Hoy Vender y comprar Con Rusia Va a ser Un problema Importante Y después Son canales indirectos Que tienen que ver Con Como estos dos Países importantes Ya sea en la producción O la exportación De algún rubro Directo o indirectamente Nos está afectando Estamos hablando Ucrania Uno de los mayores Productores De minerales del mundo Mayores productores De alimentos del mundo Eso va a tener impacto Ya está teniendo impacto En la cotización De algunos productos Alimenticios Ni que decir Con el tema De los productos Energéticos Petróleo Gas Y en la región Nosotros somos Importadores netos De ese tipo De rubros Y bueno El impacto Quizás todavía No lo podemos Dimensionar Pero si ya lo podemos Definir Y bueno Y acá hay un elemento Clave Ya veníamos De dos años Complicados Ya veníamos De dos años Donde La economía Regional Y mundial Se había Se había afectado Nosotros estamos pasando Por una situación Bastante complicada En términos también De De la sequía Y eso va Seguramente A impactar De manera O va a ahondar De alguna manera Esto que estamos Que estamos viendo En la medida Que esto se Prolongue En la medida Que esto se Prolongue Esperemos que esto Obviamente No solamente Por una cuestión Económica Sino por una cuestión Humanitaria Esto termine Rápido Pero si vamos A tener un Impacto Ya seguramente A partir de mañana Vamos a ver El tema El tema De precios Y por un lado Hay una cuestión Macro Pero también Hay una cuestión Micro Eso se siente En el bolsillo Se va a seguir Sintiendo en el Precio del petróleo Eso se traslada Seguramente A combustibles Se va a trasladar Seguramente A Transporte Y después Eso tiene un impacto También en Otros tipos De rubro De la canasta Básica José Luis Rodríguez El esquema Económico Paraguayo El sistema Financiero El sistema Económico El estado Paraguayo Tiene condiciones De resistir Una crisis Como esta Después Todavía no salió De otra crisis Como es la pandemia O sea Es como que ya está En el piso Y se vuelven a patear A ver Hay que entender Que definitivamente Paraguay Hoy no tiene La misma espalda Económica Que teníamos Cuando empieza La gestión Por todo lo que Habíamos hablado Que los años Consecutivos De caída Del producto Niveles De endeudamiento Que pasamos De 5 mil millones A 13 mil millones Déficit fiscal Que teníamos Uno y medio Por ciento Del PIB Cerramos en Casi 5 por ciento Es decir Como espalda Paraguay Tiene asegurada Su estabilidad Macroeconómica Pero ya no estamos Tan cómodos Como antes Y además No solo me preocupa La capacidad real Me preocupa La intención Política ¿Por qué? Porque yo Tomando el cálculo Puntual del combustible En el 2020 Cuando Se produce La caída Tan fuerte De los precios Del crudo En el mundo Nosotros reclamábamos Al gobierno ¿Por qué no bajaban Tan rápido Los combustibles Si en el mundo Estaba prácticamente A cero El precio Del petróleo? Y Las autoridades De Petropar Tuiteaban Oficialmente Y nos decían Paraguay No compra Productos Crudos Compra Productos Terminados Por lo tanto No hay Una relación Directa Entre la baja Del precio Del crudo Y el precio Del combustible Decía Oficialmente Petropar En su tweet Sin embargo Hoy Ante La presunción Y los anuncios De que el petróleo Va a 100 dólares Petropar Rápidamente Se suma A los emblemas Privados Y anuncia El remarcaje De los precios Y a ver Ya que hoy Estamos todavía Contentos Por el triunfo De cerro Vamos a hablar Un poco De fútbol Si el jugador Mete el gol Con la mano Yo no le puedo Culpar Para eso Está el refere Y en este caso El refere Que es el estado A través de su brazo Ejecutor Que es Petropar Es el primero En estar anunciando Que los precios Van a subir Entonces retomo Lo que te dije No solo me preocupa La capacidad real Del estado De asumir Y a enfrentar Una crisis así Sino si me preocupa La voluntad política De enfrentarla Porque si eventualmente Vos decís Petropar Si un emblema privado Gana Puede llegar a ganar Entre mil a dos mil Guaraníes por litro En los combustibles Premium La pregunta es ¿Petropar Tiene que ganar Lo mismo? O Petropar Puede Empatar Inclusive Nadie sugiere Que pierda Pero empatando Le da Una válvula De escape A la gente Ayuda Al bolsillo De la gente Pero para eso La prioridad De la agenda Del gobierno Tiene que ser La gente ¿Cómo puede ser Que una empresa Estatal Que no debería Generar utilidad Este pendiente De los mismos precios Que una empresa Que si genera Mucha utilidad En este caso La cola termina Moviendo al perro No el perro A la cola Entonces Yo reitero Nadie Sugiere en su sano Juicio Que la empresa Del estado Pierda o subsidie Pero no hace falta Que gane lo mismo Que ganan los emblemas Privados Sobre todo En una situación En la cual Reitero Nuestra espalda Fiscal No está tan cómoda Como para poder Volver a los programas De putubó Ñangarecó Y todos los subsidios Que ayudaron A contener la pobreza Ojo con esto Con 7% De inflación El año pasado Más lo que arrancamos Ya este año 14% En alimentos 34% En combustible Sin registrar Estos nuevos aumentos La cesta Que mide La pobreza Se encareció Y eso va a hacer Que en la medición De marzo Mis queridos amigos Estadística Y censo Nos sorprenda Con que de vuelta La pobreza Sube en Paraguay Y yo No me voy a sentir Cómodo Diciéndole a la gente Que la economía Tiene que ver Con la mejora En la calidad De vida De la gente Y si eso Hace que Yo le tenga que decir Que subió la pobreza Y que además De acuerdo al último dato Dani me va a corregir También El desempleo En relación Al trimestre pasado Subió en Paraguay Entonces Algo nos está cerrando Un poco Para complementar Lo que decía José Lo que me parece Bastante Bastante acertado En términos De cómo Digamos Enfrentar Una situación Como esta Yo insisto Un poco Desde donde partimos Eso es fundamental Desde donde se parte Porque ya venimos Ante una Ante una Ante unos desequilibrios Que Impactaron muy fuerte En la gente La gente todavía No se recuperó De los dos malos años Las empresas Todavía no están Facturando Lo que estaban Facturando Antes de la De la crisis Y más allá De De lo que El Estado También pueda Llegar a hacer Desde el punto De vista Digamos De ayudas Hay un problema De que Ya no crecemos Como crecíamos Antes O sea Nuestra economía Ya no es Lo suficientemente Vigorosa Desde el punto De vista De los diferentes Sectores Hoy El sector Que nos podía Haber ayudado Y que nos ayudó Inclusive Durante los dos Malos años De la pandemia Fue el sector Agropecuario Y hoy Ya no tenés Ese sector Agropecuario Que te puedo Seguir ayudando El otro sector El otro sector Que es el sector De la construcción Que genera Empleo Demanda Salarios Tiene un Multiplicador Importante La gente Activa Se expande Se expande Y eso Eso es lo que De alguna manera Tenemos que Pensar Hacia futuro Esto que estamos Viendo De cerrar El grifo O el gas El gasoducto Le está haciendo Pensar A un montón De países ¿Cómo tienen Que crecer O cómo Dónde tienen Que estar Las inversiones A futuro Paraguay Hoy es Un Exportador Neto De energía Y nosotros Tenemos Nosotros Deberíamos Ser autosuficientes En materia Energética Hoy los países De la región Van a ser Impactados Terriblemente Justamente Por esa situación Argentina Hoy demanda Gas El precio Del gas Va a aumentar Y Argentina Ya estaba Con una situación Inflacionaria Muy fuerte Eso va a seguir Brasil le pasa Lo mismo Entonces Tendríamos que Mirar esta situación Y decir Bueno ¿Cuáles son los sectores Que van a seguir? ¿En qué tendríamos Que ser también Autosuficientes Nosotros Como país Para que Este tipo de situaciones No nos impacten En la manera Y en la magnitud Que estamos sintiendo? Este tema del petróleo Va a seguir así En la medida Que Nosotros no podemos No podemos tocar esto Y Por más Buena gestión Que pueda Llegar a ser Eventualmente Una empresa Como Petropark No va a poder Absorber Todos estos costos Ya no hay Forma Que lo pueda hacer Ahora Ahí hay un punto Interesante Nosotros Hemos venido A ver Esta preocupación Se ha venido Internalizando En muchos sectores Pero nosotros Hemos venido Discutiendo A nivel De agenda País Desde hace Tres semanas Que empezó El tema Primero Judicio Político Ayuso Luego Alguna agenda Judicio Político A la Fiscala Todo el proceso Que estamos viviendo Hoy Con la operación Antidrogas Y esto A mí me hubiera gustado Que esa misma prioridad Si bien estos temas Son muy relevantes Yo no veo La misma urgencia En el equipo Económico Hoy No veo La reunión Como para Internalizar Esta preocupación Porque quiero Contarles algo Si bien Para el sector Grande De lo que Mencionaba Dani Del sector Agrícola De la soja Se anunció Alguna Flexibilización De las normas Para poder Casi disponer De 200 millones De dólares Para refinanciar Ese sector Parece que la gente Se olvida Que ahora en marzo Llega la marcha Campesina Y desatado El calendario Electoral Y con una situación Fiscal Complicada En años Normales Las organizaciones Campesinas Llevan 40 millones De dólares Cada marcha ¿Qué va a pasar Ahora? Fíjense que el año Pasado La agricultura Creción 5% Y aún así Se le dio Subsidio A los campesinos Ahora Se estimó En el 2021 Que cayó En 8 Con más razón Van a pedir Apoyo Y yo les pregunto Si no tenemos Condiciones fiscales Y está Artillado El calendario Electoral ¿Ustedes creen Que en la alianza Gobierno Frente Guazú Y demás Alguien se va A animar A decirle que no Al subsidio Campesino Ahora que vienen Sobre todo Porque está instalada La realidad De que sufrieron Un coletazo Muy fuerte En el clima Entonces Este tipo De situaciones En paralelo Creo yo Que debería De formar Parte de la agenda Prioritaria Del gobierno Y eso Es lo que De alguna manera Preocupa Porque Los analistas Están opinando La prensa Se ocupa Lo que no estoy Viendo es Cuál va a ser El bademecum De soluciones Planteado Por el sector Público A partir De esta situación Vaya El análisis Que hacen Los analistas Yo siempre digo Hay un hecho Objetivo La semana pasada Hablamos con Erno Becker De la Cámara Paraguaya De productos Lácteos Y él expone Una realidad Que al final Va a significar Y va a llegar Al ciudadano común En el bolsillo El tema Del combustible La suba Del combustible En este tiempo Que se dio De manera importante Dice Eso repercute En los costos Nuestro costo Eso por supuesto Nosotros tenemos Que cargar En el producto Y a eso Se suma El alimento Para el ganado Que ellos tienen Nos decían Hasta marzo Tenemos Por la sequía Entonces Hoy como tenemos Hasta marzo Estamos viendo Para comprar De la Argentina Al comprar De la Argentina Va a encarecer El costo ¿Verdad? Y donde se traslada Ese costo En el consumidor Final ¿Qué digo con esto? En un par de semanas Vamos a tener Un aumento Significativo En los productos Lácteos Que es consumo Básico Leche Este Hablando Entonces digo ¿Cómo? Esto que estás diciendo José Luis ¿Cuál es El plan De contingencia? Hoy este gobierno Está distraído En una cuestión Política Partidaria Pensando En consolidar El equipo Político Para hacer frente Al adversario Ocasional De las internas De diciembre En una Campaña electoral Prematura Que arrancamos ya En octubre Del año pasado Y yo siempre digo Las rencillas políticas Siempre las hubo Pero La economía Quienes ¿Dónde están los técnicos? Vos que estuviste En el Ministerio de Hacienda Ustedes que estuvieron En función De poder Estaban Sentados Diseñando Trabajando Analizando Plan de contingencia Porque si nosotros Nos dejamos Nomás Dejamos todo esto A la deriva Cuando quienes Tienen que tomar Decisiones Están distraídos En la cuestión Política partidaria Yo no me quiero Imaginar Cómo vamos a terminar El año 2022 A ver Quiero sumar A tu preocupación Un hecho Que las medidas Que están tomando En términos monetarios Te voy a dar un ejemplo La tasa De política monetaria Que es básicamente Para controlar Para controlar La cantidad De dinero Del mercado Durante todo El 2020 Estuvo casi En el 0% Hoy El Banco Central Ya alzó Su tasa A 575 ¿Qué es lo que Significa esto? Significa que El Banco Está retirando Plata Del mercado Para que No se presione Tanto a la compra Y los precios No suban Un elemento Un detalle A pie de página Esa política monetaria Del Banco Central Hoy representa Casi 100 millones De dólares Año Que el Banco Central Está metiendo En intereses De esa política Monetaria Pero lo más Preocupante Es que aún así La tasa de inflación Sigue elevada El año pasado Cerramos con 7% Pero con una Política monetaria Relajada Porque necesitábamos Reactivar la economía Hoy El Banco Central Puso todo Su armamento De vuelta En el mercado Y la inflación Sigue Entonces Definitivamente Van a tener Que generar Una batería De nuevos Instrumentos Que existen ¿Por qué existen? Te digo Porque es el mismo Gobierno El que durante Mucho tiempo Nos dijo Cuando cayó La actividad Económica Fue por el viento Norte Por la pandemia Por la crisis Y cuando creció En 5% El año pasado Dice Gracias a las Fantásticas medidas Del gobierno Quiere decir Que hay medidas Si ellos saben Que hay medidas Deberían de empezar A discutirla Y cuando vos me planteas La clase política O sea Los técnicos Están sugiriendo Si están sugiriendo Jorge Pero hay una realidad Hoy El paciente Escucha El diagnóstico Que no quiere Y cambia Nomás de médico Creyendo Que va a solucionar La enfermedad Entonces Me da la sensación Que si nosotros Tenemos esta percepción Si la gente Si la gente En el mercado Lo siente Si el pirebahí Económico Se ve hasta En las redes Cuando vos ves Polarizada A la gente Y sin embargo Vos le preguntás Al candidato Oficialista Del 1 al 10 Cómo calificar Al gobierno 8 y medio Entonces Para qué cambiar Si estamos tan bien Y ahí está La preocupación Evidentemente La agenda Política Hoy En la mente De la clase Dirigencial La filosofía De mantener El poder A cualquier costo Es la que Prima En detrimento De la calidad De vida De la gente Absolutamente Rani Podemos Hasta estar De acuerdo En cierta medida Con alguna Medida monetaria Como decía José Lo de El manual Dice que hay que Alzar la tasa De interés El problema Con eso Es que Quizás En países Más desarrollados Con mercados Muchos más avanzados Funcionan mucho Más rápido El mercado Como los nuestros Donde todavía No tenemos desarrollado El sector financiero El mercado capital Y demás Todavía Eso no está Profundizado Quizás Estas decisiones No son muy No tienen La rapidez Y la dinámica Que uno Que uno puede esperar Punto uno Y punto dos En una situación Donde también Nosotros estamos viendo Y lo decía José Lo bien Este año Vamos a tener Nosotros una sequía O estamos teniendo Una sequía muy fuerte Que afectó Al sector agropecuario El sector agropecuario Determina Gran parte Del PIB del año Y ya sabemos Que va a tener Una caída fuerte Vos necesitas Que igual La economía Fluya De alguna forma Y si tenés Las tasas altas ¿A quién le van A prestar Los bancos? ¿A quién le va A prestar El banco A José Lo que tiene Una empresa Que todavía No se recuperó Totalmente De la crisis O al estado O al estado El estado El banco central Me va a terminar Pagando Entonces Quizás Yo no diría Rever esa situación Sino que Sacar otras baterías Como decía La caja de herramientas ¿Dónde? ¿Qué otra cosa Podemos hacer? Siendo que también El fisco No tiene suficientes recursos Sabemos que no tiene Suficientes recursos Porque está en una situación De déficit Pero sí se puede Trabajar en Otro tipo De circunstancias Hoy hay un Y creo que Correctamente Hay un Pero había que hacer Con más fuerza Un paquete De concesiones Por ejemplo De obras públicas Que se lanzó El año pasado Pero que todavía No está teniendo fuerza Si el estado No va a poder Endeudarse más Por los límites Que tiene Hay que darle al sector Privado que siga Empujando eso Hay un montón De proyectos Que hoy están Dando vueltas Que Quizás Por una cuestión Digamos también Por lo que decía José El tema De que a veces Los años Políticos Previos a las elecciones Son un poco Más difíciles Pero es como que Tenemos que seguir Empujando No podemos sentarnos A esperar De que Finalmente El conflicto Termine O la pandemia Se termine Disipando Tenemos que Tratar de encontrarle La Y quizás Empezar a Tomar Algunas medidas Un poco Más Arriesgadas Que tiene Que ver Justamente Con esto De abrir Un poco Más El mercado Al inversionista Local Hay muchos Recursos Que hoy Están Dentro del sistema Financiero Paraguayo Que no está Hoy Como digo Yo siempre Financiando El desarrollo De futuro Creando Empleo Imagínate Quiero retomar Esto que menciona Antes de ir al corte Lo que dice Dani Tenemos que Desarrollar Un mercado Financiero Alternativo Una de las personas Que asesora A cientos De empresas En Paraguay Y mientras Él nos dice Esto El anterior Ministro Del interior Jefe De la seguridad Nacional Sale Dinamita La bolsa De valores Y dice Eso es una bolsa De delincuentes Donde hay 3500 millones De dólares Transados Para financiar Toda la actividad Productiva Privada Y esto Lejos Está de pretender Decir No sancionen A los culpables Si hay algo malo No Yo siempre le cuento A la gente En el sector Financiero Hay tres bancos Que fueron sancionados Con casi 12 millones De dólares Recientemente Por el banco central Por incumplimiento De normas De lavado Entró La superintendencia Revisó Sancionó Multó Y suspendió Pero nadie dijo El sistema financiero Un sistema de delincuentes Lo mismo Debería ser Para la comisión De valores Y la bolsa De valores Hay un réfere Un sheriff Que es la comisión De valores Cuyos miembros Son nombrados Por el ejecutivo Y si el ejecutivo Le dice Revise Y lo que están Offside Que eligen El penal Que tienen que Legar O la multa O la suspensión Pero no podemos Nosotros decir Que 3.500 millones De dólares Que costó 30 años Desarrollar El mercado De valores Nosotros Tengamos que decir Es una bolsa De delincuentes Entonces Es muy importante Y de vuelta Esto que menciono Es agenda política Por sobre la agenda Económica Totalmente Entonces Ojo con eso Porque cuando El programa Tenía que ver Con la crisis De Ucrania Y el impacto En Paraguay Y yo le quiero decir Que cuando se habla Hoy en el mercado Las bolsas Cayeron Se disparó El dólar ¿Qué es lo que está pasando? El capital Está buscando Su escudo Contra la incertidumbre Porque no saben Lo que va a pasar Entonces Buscan los activos Más creíbles Se van al dólar El dólar Comienza a disparar Buscan otros activos Eso es señal De que el capital Lee muy bien Las señales Y como le digo Yo a Dani Y a su consultora Anda a conseguirme Capital Para una empresa En Paraguay Que está ofreciendo En la bolsa De valores Cuando el señor Tiene que mostrarle Que el ministro Del interior Dice que ahí Hay una bolsa De delincuentes Y eso se vivió En este periodo Porque Paraguay Estaba cotizando Títulos En la bolsa De Nueva York Y la gente Del banco central Que estaba preparando El dossier Tenía que explicar A la gente De allá No, esto tiene que ver Con cuestiones políticas ¿Por qué? Porque impacta en todo Entonces Mucho ojo Con lo que estamos viviendo Porque Hay que entender Que la política Y la economía Son dos caras De la misma moneda Sino que nos cuenten Lo que está pasando En Rusia Y Ucrania A ver si no hay Componentes económicos Absolutamente Tenemos que ir a la pausa ¿Cómo se nota El oficio ya De José Luis Por la televisión? Como él enseguida Ya nos manda la pausa Ya captó Tenemos que ir a la pausa Brillante Bueno, hacemos pausa Venimos enseguida Viaja tranquilo Con Banco Baza Pagando hasta En 12 cuotas Sin intereses Con tus tarjetas De crédito En todas Las agencias De viajes Y aerolíneas Del país Banco Baza Cuando quieras Estamos Venía Bristol Y aprovechá Una cuota De regalo En televisores Y como escuchaste Te regalamos Una cuota En cada televisor Que compres No esperes más Esta promoción Es hasta Agotar stock Escuchá Esta super oferta TV Win Smart HD De 32 pulgadas Precio normal 18 cuotas De 216 mil guaraníes Ahora solo 17 cuotas De 149 mil guaraníes Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Bueno seguimos En Caracruz Estamos en vivo En directo Pipo Tengo una consulta Sí Dani El informe de Claudia Al arrancar Hablaba de Reemplazar Los mercados De carne Como el ruso Con inclusive Los Estados Unidos De liberar La cuota La cuota La cuota Hilton Norteamericana No sé cómo se llama Pero Esta semana Nosotros hablábamos Con Petengil De la cámara Y decía que los cortes Que van a Rusia Son cortes Yo como entendé De segunda Industriales De un nombre Cortes industriales Cortes Que son para hacer Hamburguesas Para hacer esto Para hacer lo otro No es que son Cortes de primera De premium Entonces ¿Qué mercado ¿Qué mercado es un mercado Estados Unidos No es un mercado Para ese tipo De cortes Que yo sepa Era un mercado Para premium ¿Quién reemplazaría A Rusia En ese mercado? Bueno Tradicionalmente Cuando teníamos Algún tipo De problemas Con eso Brasil Compraba Parte De esa De esa Producción Y Brasil Su propia producción La volvía a vender A Chile Pues Chile En realidad Tiene un mercado O un precio Mayor De lo que paga Rusia Para que la gente Entienda un poco Rusia representa Un tercio De las exportaciones De carne Estamos hablando De 250 300 millones De dólares Más menos ¿Verdad? Es importante No sé Si hoy El mercado Brasilero Estaría dispuesto A absorber Totalmente Hay otros mercados Pero muy 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 segmentados Muy pequeños Y en tan Corto plazo No sé Si vamos a tener La capacidad Me parece Que Estados Unidos Todavía tiene Algún tipo De certificación Que se requiere También para Para enviar Nuestro Nuestros cortes De carne O sea Hay todavía Pero esos cortes No No De los cortes En los cuales Paraguay Hoy estaba negociando Con Estados Unidos Esos cortes O es Los mercados Digamos De segunda Que tenemos hoy O eventualmente El mercado El mercado Brasilero ¿Verdad? Pero La La totalidad De esos mercados O sea La totalidad De esos 300 millones De dólares Aproximadamente Va a ser muy difícil A ver Un poco Para complementar Lo que venimos hablando Muchas de estas cosas De estos impactos Un poco Retomando el tema De la crisis internacional Y cómo nos afecta Nosotros vamos a tener Impactos Del punto de vista Del petróleo El tema Digamos Va a seguir Afectándonos Ahora Probablemente Toda esa carne Tampoco va a terminar Yéndose exportada En el corto plazo Eso puede tener Un impacto local Si se queda En el mercado local O sea Si hay una Oferta De exportable Que no se va a Rusia Esa carne Se va a tener que Seguir vendiendo En el mercado local Eso puede impactar Positivamente Entre comillas Dentro de la canasta Familiar Porque esa carne Se va a terminar Pero son divisas Que no van a entrar Por otro lado Exactamente Entonces Hay En esta historia Hay siempre ganadores Y perdedores Lo mismo está pasando Con el tema De los commodities agrícolas Los commodities agrícolas Siguen subiendo Siguen creciendo Ahora Nosotros no tenemos Suficiente Hoy Oferta exportable O sea producción Porque tuvimos sequía Como para poder exportar Y generar Esas divisas Que 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 podían haber ayudado Y encima Algo que decía José Bien Que es el tema De que Hoy Seguramente Vamos a ver En toda la región Porque eso si Va a ocurrir Es Ante la incertidumbre Los dólares Se van a ir Donde es más seguro Y seguramente Se va a ir a Estados Unidos Se van a ir a bonos A bonos americanos O a bonos alemanes Y Esos dólares Van a salir de acá O van a salir de la región Va a haber menos dólares Y va a haber luego Parece menos dólares Porque no íbamos No íbamos a exportar Lo suficiente Entonces Implica aún más Que esto que veníamos hablando Empecemos a pensar Más seriamente Qué va a pasar Con el Con el tipo de cambio Porque el tipo de cambio También Es Un elemento central En la determinación De los precios De la canasta básica Más del 30% De nuestra canasta básica Está compuesta Por productos Que nosotros importamos Y eso termina Afectándole Al salario De la gente común Para mí La mayor preocupación Tiene que ver con esto Estamos en una situación De dos años malos Estamos en el En el momento Donde estamos comprando Útiles Uniformes Etcétera Etcétera Y el salario Medio Está cayendo Y como decía Con los números De pobreza Hay más gente vulnerable Hoy Más gente Que su bienestar Cayó Y eso es lo que Tenemos que empezar A preocuparnos Y empezar a ver Qué tipo de baterías Puedo hacer Desde el Digamos Del ejecutivo Qué se puede hacer Con Digamos Esquemas de ayuda Cómo Cómo hacemos Para que El clima de negocios Nuevamente Pueda funcionar Que la empresa Que se vaya a abrir Y quiera generar empleo Tenga las facilidades Que yo no me vaya A un A una A una oficina pública Y tenga que esperar Más de tres o cuatro meses Para que me registre En mi empresa O tenga que pagar Un escribano Y yo que quiero ser Un emprendedor Tenga que gastar Aproximadamente 800 dólares A pena para que Se me registre En mi empresa Tenemos que pensar Ese tipo de cosas Cómo le facilito Al que va a emprender Al pequeño Pero también al grande Cómo hago que Paraguay Vuelva a ser atractivo En ese sentido Hay una cuestión José Luis Más allá De la necesidad De diseñar Y hacer un plan De contingencia También yo decía Antes de pensar En ese plan Hacer que Algunas instituciones Funcionen Por ejemplo No hay circulante Hay una explicación Ustedes tienen explicaciones Porque no hay circulante Hablábamos con comerciantes Del mercado 4 El populoso mercado 4 Y te dicen Bajaron las ventas En un 70% Parte de eso Es la falta de circulante Y también La inseguridad Ahora Nos dice Federico González Que se sentó A trabajar Con Gilberto Fleitas El comandante De la policía Nacional Para diseñar Un plan Para hacer frente A la inseguridad Fortalecer Los lince Etcétera Etcétera Ahora Por fin La institución Que tiene que encargarse Del tema Seguridad interna El ministerio del interior Hoy lo va a hacer Y lo otro Contrabando Me decía Un ex Viceministro de comercio El contrabando avanza Porque alguien Permite que eso avance Y nosotros decimos Quien está al frente De esa institución Emilio Fuster Una persona Distraída En otras cuestiones Que tienen que ver También con la Política partidaria Para erosionar Al enemigo De turno Descuidando Totalmente El reclamo Que hacen Desde la unión Industrial paraguaya De una manera Desesperada Como ha avanzado El contrabando Yo le preguntaba A este ex Viceministro de comercio Ustedes Como hacían Si no tenían Presupuesto No tenían recursos Lo mismo Que Fuster relata hoy Y me dice Este señor Digo su nombre Pablo Cuevas Nosotros nos sentamos A trabajar Sector público Sector privado Lo que nosotros No podíamos dar Al sector privado Nos ayudaban Con este Recursos humanos Nos ayudaban Con vehículos Etcétera Había un entendimiento Entonces tema Contrabando Esto liquida Las industrias Las industrias Se liquidan Eso tiene que ver Con lo que mencionaste Desempleo Aumenta el número De desempleo Que también tiene Mucho que ver Con la inseguridad Y lo otro Ministerio de Obras Públicas Y comunicaciones Paul Sarubi Presidente de Cabialpa Vienen arrastrando Una deuda Que hoy Ya casi Llegan Los 300 Millones De dólares El sector De las Vialeras Es un sector Que da mano De obra A 300 mil Personas Que nos dice Paul Sarubi Si nosotros No cobramos Vamos a tener Que despedir Gente De vuelta Que estamos Haciendo Estamos subiendo Entonces digo Vamos a empezar Primero Antes de diseñar Ese plan De contingencia Que estamos todos De acuerdo Hacer que las instituciones Hoy funcionen José Luis Pasa Jorge Que para eso La cabeza Tiene que entender Que algo está mal Y si Vos seguís Con la soledad Del poder En la que Todo tu entorno Te dicen Pero que fantástico Que sos presidente Vos todo lo que haces Está bien Entonces Para que cambiar Yo siempre uso Las cifras oficiales Y el banco central Es fantástico Porque generó Unas encuestas A 400 familias Y genera Lo que se llama El índice De situación económica Y le pregunta A la gente Cómo ves vos Tu situación Hoy En relación Al año pasado Y para que la gente Te responda Medianamente neutra Tiene que llegar A ese índice A 50 Pero ese índice Del banco central A la fecha Al mes pasado Le sale Que la gente Le dice Que es pesimista Entonces La percepción De la gente Es lo que nos llega A la percepción De las autoridades Primera cuestión Segunda cuestión Vos me decís El principal caballo De batalla Del gobierno Son 3 mil Kilómetros De rutas Mientras subió La pobreza Mientras sube El desempleo Tenemos Voy a hacer Voy a hacer Un poco más Extensivo El análisis De Dani Mis queridos amigos Tenemos El quinquenio Perdido En materia De crecimiento Económico ¿Qué significa esto? Durante los últimos 20 años El Paraguay Venía creciendo Al 4 y medio Por ciento Cuando termine El gobierno De Marito Estimada La caída De este año Que vamos a tener Por el tema De la agricultura Y aunque En el 2023 Se recupere El crecimiento Inercial Del 3 por ciento El promedio De crecimiento De los 5 años De gestión Estará Entre el 0 Al 1 por ciento Quinquenio Perdido En materia De crecimiento Económico Para que la gente Entienda La torta Económica Es exactamente La misma Que hace 5 años Atrás O 4 años Atrás La cantidad De comensales Aumentó Y además Hay comensales Que antes Vivían en España En Argentina Y en Estados Unidos Enviaban al Paraguay 650 millones De dólares Al año Y ahora Están viviendo En Paraguay Y ya no envían Ese dinero Entonces Esos 3 mil kilómetros Está bien Fantástico Pero la economía Es uso De recursos Escasos Ante Empleo Alternativo Tenemos Pocos recursos Y tenemos Que elegir En qué Vamos a usar Salud Educación O rutas Y ocurre Que en plena Pandemia El gobierno Decidió Usar Más de 2 mil millones De dólares De emergencia Sanitaria Para hacer rutas Entonces Vuelvo a Mi tesis Inicial Para qué Cuernos Voy a cambiar Si yo creo Lo que está Todo bien Si yo no creo Si yo A mí me dicen Presidente Tu pobreza Subió en 264 mil Paraguayos Que antes eran Clase media Ahora son pobres No importa En Brasil Y en Argentina Hay más pobres Somos los que menos Pobreza tenemos En la región Presidente Hay 340 mil Nuevos desempleados No importa Hay más desempleados En Brasil En Argentina Entonces En ese escenario De soledad De poder De Preeminencia De lo político Es muy complicado Que yo pueda Priorizar Lo que estamos Hablando Mi jefe Del equipo Económico Les hago una pregunta Ustedes que están Todo el día En el tema De la política ¿Cuándo fue La última reunión Del Consejo De Ministros? No recuerdo Hace rato Obvio ¿Por qué no? Es la prioridad La agenda Nacional Hoy la prioridad Es Tumbemos A fulano Este Veamos que Mandémosle Al encargado Del contrabando Que dicho sea Paso El señor Duarte El ingeniero Presidente De la UIP Me dice A mí en el programa Ante la pregunta Concreta Le hemos retirado La confianza En total oposición A lo que vos mencionabas A tu programa Donde Pablo Cuevas Te dice No se puede hacer Una lucha Contra el contrabando Sin el sector privado Y ahora voy a recurrir También a este Bichito que me picó De comunicador Y yo te pregunto Ahora a vos Jorge Te leí hoy El contrabando No se puede hacer Sin que alguien autorice ¿Verdad? Sí Y si hoy tenemos Los récords De exportación De cocaína ¿El narcotráfico Acaso se puede hacer Sin que alguien autorice? Absolutamente Un poco Ahondando En lo que decía José Lo respecto Al tema Contrabando Acá hay un tema Que va Va a profundizarse En la medida Que no se atienda Del punto de vista Financiero Argentina va a seguir Devaluando Argentina va a seguir Estando en la situación Que está hoy A lo mejor Hasta puede empeorar Desde el punto de vista Financiero Si Argentina Sigue devaluando Como está hoy Su economía Va a seguir siendo Más barato Irse del otro lado Y va a seguir Un poco generándose Esta situación De De Y eso Tiene un impacto También en la gente Que hoy está invirtiendo La gente que está Produciendo En la gente que está Creando empleo Entonces por eso decía El clima de negocio Es Clave En un proceso De Salirse De Salirse De una crisis Como la que estamos Hoy Si en los próximos Años Nosotros nos generamos Una Escandalosa Un Escandaloso Monto de inversión Que genere Empresas Que Creen Empleo En Paraguay Vamos a tener Un Grupo De O camadas O como se dice Generaciones De Chicos que no van a tener Oportunidades Y eso Es el Condimento Esencial Para que ocurra Lo que estamos viendo En otros Países Que finalmente Tienen Pensamientos Extremos En cuanto a Toma de decisiones Respecto del punto de vista Político Entonces Una de las cuestiones Clave Dentro de este proceso Es Nosotros queremos Mantener Un Sistema Un sistema Republicano Como el que Como el que Tiene Paraguay Pero para eso La economía Es clave La esencia De lo que Dani menciona Para invertir Vos necesitas Ahorro En Paraguay Vos tenés Un millón Novecientos mil Paraguayos Pobres De esos Setecientos cincuenta mil Sobreviven Con un dólar Por día O sea Yo no le puedo pedir A esa gente Que ahorre Apenas sobrevive Me queda El ahorro público Y les tengo que contar Que el estado Viene con un déficit Del cinco Al seis por ciento Hace tres años O sea Ahorro público Tampoco hay Lo único Que me resta Para invertir En Paraguay Es seducir Al ahorro Extranjero Que venga E invierta En Paraguay Una Sola Industria Nómbrenme Una Que se haya Instalado En estos últimos Cuatro años En Paraguay Más allá Del anuncio Del Lamborghini Más allá Del anuncio Del biodiesel Que iba a estar Ochocientos millones De dólares Que le dieron Una zona franca Más allá De que iban A reactivar La azucarera Y turbe Todo No hay Una sola Inversión Convengamos La pandemia No permitió Que salgamos A buscar Se cambiaron Dos ministros De industria Que no tenían Capacidad De atraer Inversiones Entonces Ojo Con lo que Estamos Instalando No estamos Pudiendo seducir Al capital Extranjero Para que se Radique En Paraguay Menos Para que Amplíen Porque ahí Hay un tema Si nos Fijamos En la cifra Del Banco Central La inversión Extranjera Directa Disminuye ¿Por qué? Porque Ganan plata En Paraguay Pero están Remitiendo Sus utilidades Al exterior No reinvierten Lo cual te habla A las claras Que el aftercare Del cuidado Para que continúen En Paraguay Nos está haciendo Todo esto En un escenario Donde tenemos 900 asentamientos Solamente En el apartamento Central Un millón Seiscientos mil Jóvenes De 18 A 25 Que ni estudian Ni trabajan Hoy Entonces Nuestro bono Demográfico Que es fantástico Para salir A ofrecer Y que vengan A invertir En Paraguay Se nos va a volver Un problema Si no les da trabajo ¿Cómo podemos Por último Eso que estás Mencionando José Luis Seducir al capital Extranjero Cuando hoy Paraguay Es visto Por lo que Estábamos hablando Recién Como un narco Estado Cuando vemos Dos ministros Destituidos Por vínculos Con el narcotráfico La noticia A nivel internacional Cuando tenemos La posición De la embajada De Francia Señalar Sugerir A la Unión Europea De que Paraguay No es un país Seguro para la inversión Porque no se respetan Los contratos Caso del Ministerio Del Interior Con identificaciones No hay seguridad jurídica Todo esto Que se ve Como hacemos Y la única inversión Privada De 300 o más De 300 millones de dólares Es que ese Com es atacada Por el mismo Yusio Que ataca La bolsa de valores ¿Cómo seducimos El capital De la inversión Nacional Dijiste Dijiste Una 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 clave Quería complementar Algo De lo que dijo José Pero Pero voy a ese punto Hoy cuando Uno mira A Paraguay Desde afuera Y ve sus números Y compara Con otros Con otros países El inversor Te dice Bueno Paraguay Tuvo que haber sido Ya a grado de inversión Hace tiempo ¿Qué significa eso? Y bueno La visibilidad De que Paraguay Desde el punto de vista Económico De los grandes números Puede ser Interesante Para atraer capital Que de hecho Lo hizo Durante un tiempo Importante Hubo una inversión En los últimos 6, 7, 8 años De inversión Importante Principalmente En el sector Industrial Ahora El problema Es la otra pata Lo que decís vos Ok Me voy a ir a Paraguay Voy a generar Mi inversión Pero No tengo Probabilidades De que pueda tener Algún tipo de invasión No tengo La probabilidad De tener algún tipo De doble título No tengo La probabilidad De que alguien Quiera apropiarse Por alguna Maniobra No muy clara Tengo el árbitro Correcto Para que pueda Dirimir Esa alternativa O ese conflicto Eventual Y ahí está El tema Seguridad jurídica Tenemos los números Está bien O los grandes números Están bien Pero no tenemos Otro que es fundamental Para que finalmente El capital Diga Ese es un país En el cual Me gustaría Creo que se hizo Bastante Pero No hemos No hemos Quedado En reformas Mucho más Profundas Hay un montón Hoy de leyes Que también El Congreso Debería Tomar quizás La aposta En esto De reformar A mí me tocó Trabajar en su momento En la administración También De una ley Que era fundamental Para desarrollar Todo lo que tenía Que ver Con el ahorro Privado El ahorro Previsional Que era La superintendencia De pensiones Eso iba a generar Un boom importante De inversiones De generación De lo que es El ahorro De largo plazo Un poco lo que decía José Pero bueno Ese tipo de cosas Hay que volver A retomarlas Un poco para Empezar Empezar A Digamos A dar No digo sugerencias Pero sí Elementos que pueden ser Retomados Y discutidos Y quizás La agenda política Dejar un poco Del lado Y ver que esto Es lo fundamental No solamente Para ahora Sino también Para las generaciones Que vienen Imagínate apuntalando Lo que dice Dani 2.200 millones De dólares Tiene IPS En el sector privado En el sector financiero Y la caja fiscal Tiene más o menos 500 millones De dólares En el banco central Sin utilizar Y cuando vos Te vas a colocar Tu bono En el extranjero Te preguntan Ellos Che ¿Y por qué Ustedes no usan Su propia plata? O ustedes No confían en ustedes? Entonces Ese tipo de cosas Hay que empezar A trabajar Y otro elemento Que yo quiero Dejar instalado Que sería bueno Que pregunten Ustedes también Que son tan inquisidores Mire que estamos Hablando Que vamos a tener Problemas de recursos La pregunta es Itaipú ¿Está facturando? ¿Andel está facturando? ¿Itaipú? ¿Está cobrando al Brasil La energía que tenemos Que pagar? Y la siguiente pregunta ¿Cuál es la factura? ¿A qué precio Vamos a facturar? Mirá que ya pasaron Los dos 60 días El plazo máximo Para que Itaipú Le facture Y pueda cobrar al Brasil No estamos cobrando No se facturó ¿Por qué? Porque nadie se anima A poner la tarifa ¿Y por qué nadie se anima A poner la tarifa? Porque el gobierno Tiene tan poca creibilidad Que va a tener que anunciar Oficialmente Que bajó la tarifa Por eso no se animan Y por eso no estamos cobrando Si no cobramos ¿Cómo pagamos? ¿Ah? Si no cobramos ¿Cómo pagamos? Y entonces Hoy Itaipú Para cubrir Todos sus pagos Y sus 75 contratados De paso En campaña política Este Se está quedando Sin fondos Tiene un mes más De fondos Para sus compras De bienes Y servicios Todo porque No nos animamos A decirle a la gente Ya cedimos La baja de tarifa Entonces Mucho ojo Con estos Es un tema clave Es un tema Para que le hagan Un poco el seguimiento Absolutamente Gracias Dani Muy amables Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes A las órdenes chicos Gracias Hacemos nosotros Una pausa Venimos enseguida Shell vuelve a abrir Sus estaciones A lo largo y ancho Del país Y cada semana Hay una nueva estación De servicios De servicios Shell Donde podés cargar Los combustibles Más avanzados Encontrá Las estaciones Shell En Asunción Mariano Rocalonzo En Carnación San Bernardino Fernando de la Mora San Lorenzo Capiatá Orqueta Cacupé Luque Y Villarrica Pero no te preocupes Porque Shell Continúa trabajando Para acercarte Todo lo mejor Del emblema líder En el mundo A tu ciudad Así que para enterarte más Podés seguir A arroba Shell Paraguay En sus redes sociales Shell volvimos Volve Venía a Bristol Y aprovechá Una cuota De regalo En televisores Si como escuchaste Te regalamos Una cuota En cada televisor Que compres No esperes más Esta promoción Es hasta agotar stock Escuchá esta super oferta TV Samsung Smart FHD De 43 pulgadas Precio normal 18 cuotas De 362 mil guaraníes Ahora solo 17 cuotas De 249 mil guaraníes A Bristol La mejor casa De electrodomésticos Del país Seguimos en Caracruz Y vamos a hablar Acerca del operativo A ultranza Paraguay Vamos a seguir hablando De este trabajo El operativo Contra el crimen Organizado Y lavado de activos He denominado A ultranza Paraguay Ya lleva incautado Más de 100 millones De dólares Entre bienes Y propiedades Confirmaron Desde el ministerio Público Y no solo eso Se revelaron Los nexos Del poder político Con el narcotráfico Y la posibilidad De lavar dinero A través De diversos rubros En el país Este operativo Tiene como objetivo Desmantelar Una de las redes De narcotráfico Y de lavado de dinero Más grande A nivel internacional Se detuvo Alberto Cove Allala Proveedor del estado Identificado Como uno de los Principales miembros De la red De narcotraficantes Hasta el momento Fueron detenidas Ocho personas El director jurídico De la escena Vico Gonzalo García Explicó Que están aguardando La tasación De todos los bienes Incautados Para poder determinar Sus precios Y aplicar Las medidas De administración Existe la preocupación Por el alto costo Que implica El mantenimiento De los mismos Principalmente Las 4.672 Cabezas De ganado Entre lo incautado Hasta el momento Se encuentran Además 35 inmuebles 9 aeronaves 16 tractores 24 vehículos Tres embarcaciones Tres embarcaciones Tipo yate Dos motocicletas Nueve máquinas Agrícolas Cinco armas De fuego Treinta camiones Scania Doce carretas Y documentos Documentos varios Esto último Que citamos Es una Actualización De la Senat A la fecha 25 de febrero Buenas noches Doctor La Senat Es una 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 Con pocos Recursos Y de repente Le cae La fortuna Al Tío Rico Dirían El viejazo O sea Impresionante Lo que le dio Claudia 35 camiones 4000 vacas 35 inmuebles Monstruosidades Como se organiza Para administrar Eso Porque eso Es decir Yo contratercerizo Puede tercerizar Puede Que hace Mientras Si Así mismo Como habías dicho Vivo Nosotros ya tenemos Experiencia En este tipo De casos Grandes Ya tuvimos En un momento La Senabico Tuvo Una causa Con muchísimos Bienes Ganados También tuvo El año pasado Incautaciones De 5 estancias Con animales Y la ley De Senabico Es muy Moderna Se utilizó Con la experiencia Del centro Costarricense De drogas Del plan Vidal Y bueno Le facultó Esa experiencia Que se plasmó En nuestra normativa Le facultó A la Senabico A poder tercerizar Muchas cosas En la administración De bienes También Se crea Un fondo Especial Que es un fondo Que está Compuesto Por parte De la productividad De estos bienes Incautados Así Se evita Que el Estado Gaste En mantenimiento De todo esto De toda esta cantidad De inmuebles Imagínense Lo que gastaría El Estado Si es que Administrara Normalmente Y tendría Y tendría que Poner En cada Casa Un guardia De seguridad ¿Verdad? La ley Senabico Faculta A que la Senabico Pueda administrar Y que esos Costos De alquiler Se puedan cubrir Con los frutos De esta De todo este operativo Que realmente Es Justamente hoy Me habían consultado Creo que Son las incautaciones Con mayor lujo Que vimos ¿Verdad? Sí No podemos El riesgo De que entren A saquear la casa Como pasó Con la casa Creo que Escucho En el río Que se saqueó Muchas Después Pueden poner Policías Y compañía Estamos hablando De casas Que tienen Objetos Y equipamiento Muy lujoso Muy caro Que mucha gente Dice Ya está incautada No va a animar El dueño Vamos a robar Esta noche Vamos a saquear Justamente en el caso Del señor Reinaldo Nosotros pudimos Recuperar el inmueble Hicimos una alianza Con una institución Que se dedica A la rehabilitación De adictos Y ahora ese inmueble Está completamente Reparado Y está teniendo Está en un uso Provisorio ¿Verdad? Está teniendo Un fin social Y bueno Cada bien Cada caso Tiene sus particularidades Entonces Nosotros Siempre Contratamos expertos En el área Siempre Contratamos expertos En el área De ganadería Contratamos expertos Ahora en el área De aviación Porque Se incautaron Importantes Una importante cantidad De aviones Que sí funcionan ¿Verdad? Y bueno En base A los pareceres Técnicos Que no son Estos expertos Se van a ver Cuáles van a ser Las medidas Más óptimas Para evitar Que el bien Se deteriore Y que el bien Siga siendo productivo ¿Verdad? Porque La idea De la administración De bienes No es Perjudicar a la economía No es que Estos bienes Generen desempleo Tampoco ¿Verdad? Porque Como veremos En el transcurso De las investigaciones Que serán Públicas En algún momento ¿Verdad? Que hay mucha gente Que está trabajando En estas empresas Entonces es importante Que esas personas Así que no están Vinculadas Sigan teniendo El pan de cada día ¿Verdad? De hecho En otra administración Mantenemos 60 empleados ¿Verdad? O sea No quiero dar Nombre de causas Pero en otra causa Hay una ganadera Con 60 empleados Que Que por suerte No perdieron su trabajo ¿Verdad? Todo esto que citamos Ya está para la administración De Senabico Y por otra parte Van a seguir los allanamientos Y se van a ir incautando Más bienes Hay una reserva De las actuaciones Y bueno Nosotros No formamos parte De la investigación Nosotros Solamente recepcionamos Después que nos avisa El Ministerio Público Creemos que sí Que van a seguir Habiendo incautaciones Pero No todo Está todavía puesto A disposición De Senabico Tengo entendido Que Hay diligencias Que se deben hacer Antes de pasar Con relación A los rodados Hay que hacerle El peritaje Son requisitos Que se establecieron Por acordadas Para que El día del mañana Si es que Se comisan Se puedan comisar Bien ¿Verdad? Un número de chasis Tiene que estar correcto Y son todos esos detalles Técnicos Que la Fiscalía Recaba en su investigación ¿Verdad? Esta es una institución La Senabico Relativamente nueva Ayer unos amigos Me decían ¿Cómo funciona La Senabico? Me preguntaban Con todos estos bienes Incautados Y bueno Lo que uno sabe De cómo funciona Esa institución Es una institución Que administra Los bienes Incautados Pero por cuánto tiempo Me preguntaban ¿Qué pasa si esa persona Es condenada ¿Verdad? Porque mientras tanto Cuando se da la condena Eso después La institución Lleva a remate O espera El tiempo Que se cumple la condena Y después se devuelve ¿Cómo es eso Gonzalo? No Cuando la condena Queda firme Ya la institución Puede rematar el bien Cuando la condena Queda firme Claro Mientras la condena Del procesado No esté firme La institución La Senadico Se encarga de administrar Que eso no pare Que eso continúe Pero los vehículos En el caso de escucho Se remataron Y él no tiene Sentencia firme Sí Esa es una figura Es la venta anticipada Lo que busca es Que justamente El bien No pierda su valor Claro Porque en el caso Que este señor Reinaldo ¿Verdad? Cabañas Se ha declarado inocente Un proceso Dura cinco años Fácil Fácilmente En cinco años Él va a tener Un bien Con un valor Mucho menor Entonces Lo que se busca Es que en vez De que el vehículo De alta gama Se esté deteriorando Y se esté devaluando Año por año Cuando termine el proceso Tenga el valor económico Al momento De la recautación O sea Se vende eso Y la plata Suponte Uno de los Lamborghini No sé si Cucho Tenía Lamborghini O este Tenía Lamborghini Se vende eso Para que no se devalúe No pierda su valor Eso se mete en una cuenta Creo que en el Banco Nacional De Fomento Y después Cuando termina la causa Se le entrega el dinero Sí Si es condenado ¿Qué se hace con ese dinero? Si es condenado Se transfiere al Tesoro Público Después de cada venta anticipada La escenaico informa al juzgado Porque el proceso De venta anticipada Cada vez Con utilización judicial Eso se deposita En una cuenta bancaria Una vez que el proceso termina Si es que la persona Es declarada inocente Se le devuelve el monto Más los intereses generados En caso contrario Si es declarado culpable Se va ese monto Al Tesoro Público Y de Hacienda ¿Verdad? Y ahí la normativa Establece una distribución De ese dinero Que es para fortalecimiento Institucional De la Senabico Del Ministerio Público De la Senat De la Policía Nacional De Centro Nacional De Adicciones Un 20% se queda Para el Fondo Especial De Mantenimiento De Bienes Que es justamente El recurso Que usa Senabico Para poder Contratar terceros ¿Verdad? Y el otro 50% Es para Planes de Rehabilitación De Adictos y Condenados ¿Verdad? Que ahora Se está trabajando En poder empezar A ejecutar Ese plan Porque es más o menos La visión De la norma Dar también Un fin social Con todos estos bienes Porque son bienes Que de alguna manera Causaron O sea Fueron frutos De males A la sociedad Entonces el fin social De ese 50% Es rehabilitar A adictos Y también La reinserción Social De personas Condenadas Con respecto A estas cabezas De ganado Sé que Existe la posibilidad De dar en alquiler De arrendar El lugar Pero en tanto No encuentran Esa persona Interesada En hacerlo ¿Senabico Tiene la capacidad Para proteger A estos animales? Sí Senabico Tiene un tercero Especializado Una empresa Encargada Con mucha experiencia En el rubro Que tiene veterinarios Administradores Nosotros Al recepcionar Un inmueble Con ganado Generamos Luego una mesa Trabajo Con el ministerio Público Le exponemos La situación Porque hay que ver El propietario Del ganado Hay que ver Si está vinculado A la causa Los animales Tienen unas marcas En base a eso Se puede ver Si es que Podemos administrar Como empresa De hecho En una causa Administramos Como empresa Y podemos Dentro del giro Normal Hacer La compra Y venta De ganado Y bueno Eso sería Lo ideal En caso contrario Si es que No se puede Administrar Como empresa Se ve la posibilidad De la venta Anticipada Que ya tuvimos Buena experiencia Con la estancia Del Tigre Hubo un allanamiento Grande hace Un año Aproximadamente Y se hizo Una venta Anticipada Existe una empresa Que usted Tiene Contratada Que se dedica A administrar No es que Me preguntan Acá justamente Una persona Se dedica A eso Como yo Podría Ofrecer Yo administrar Un campo De fulano Eso se hace Un llamado Lo que pasa Es que nosotros Tenemos una empresa Que es para La primera intervención Para la intervención De urgencia Luego de esa Contención Que hay que ver Los animales La cantidad De Hay justamente Una de las Estancias Que se incautaron Tienen Confinamientos Y el costo Mensual Es de 15 mil Dólares El tema De los balanceados Entonces Todo eso Nos está asesorando La empresa Que se encarga En el rubro Una vez Que tengamos Estabilizado El tema De los animales Porque Lo más complejo Son los animales Son seres vivos Que mueren O tienen sus problemas Hay que vacunarlos Ahí La Cenanico Hace un llamado De hecho Hace Dos o tres meses Hicimos un llamado De la ganadera Más grande Que estamos Administrando Se presentaron Varias empresas Y ganó La mejor Oferta económica Y bueno Eso mismo Vamos a replicar En esta causa ¿Verdad? Qué clave es Gonzalo Que esa institución Yo creo que Desde su creación Por quienes pasaron Estudieron al frente La conformación Del equipo Me parece Que una institución Que no tiene que estar Contaminada Con el tema político Hoy está Esta señora Teresa Rojas Que tiene Muy buen concepto Yo no lo conozco A ella Pero Quienes sí la conocen Me hablan muy bien De ella Independientemente De esto que pasó La semana pasada Un vínculo Ahí de amistad Pero que no 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 contamina En absoluto La labor Que realiza Esta señora Según me dicen Lo que clave Porque con todo esto Que se está dando Con las incautaciones Con lo que ustedes Administran Puede ser De interés Como un botín De la clase política Que ve con muy buenos ojos ¿Verdad? Porque imagínate Eso que estás diciendo Ustedes hacen un llamado La mejor propuesta Es la encargada De administrar Tal o cual Estancia Ahí se ven los números Si efectivamente Anterior Con el dueño anterior Ganaba 100 Hoy gana 80 Quien se queda con la Hay varias cuestiones Que Que requieren Minuciosidad Y transparencia En el En el manejo Gonzalo Si, si De hecho Nosotros Trabajamos mucho En la transparencia Trabajamos mucho En las auditorías Trabajamos mucho De hecho La Cenabico Siempre está dentro De los planes De auditorías De la contraloría De la auditoría Del Poder Ejecutivo Y a los terceros Que están Administrando Los bienes Y las empresas Se les Se les somete A parte De la auditoría Institucional Se contrata Una empresa Externa Que les audita Entonces Siempre hay En todas las empresas Que se administran Hay una auditoría Interna Y una auditoría Externa Para justamente Contrarrestar Y ver Que la administración Sea correcta Ahora Y bueno Hay una pluralidad De bienes Siempre hay algo nuevo En este En este rubro Un día Se incauta Una estancia Otro día Se incauta Una estación De servicio Y siempre Es importante Poder ver Y asesorarse Por los técnicos Del área A propósito De eso que dijiste Transparencia Hay un debate No sé si un debate Pero unas versiones En redes Estaría entender El caso Messer Él Los bienes De Messer Acá en Paraguay Él Es cierto Que tiene Disponibilidad De esos bienes Hoy O no No, no Para nada Los bienes De Messer El señor Messer Están Incautados Tienen medidas Cautelares Incriptas En los registros Públicos Él Está Inhibido No puede Disponer De esos bienes Y la Y de hecho Sus empresas Están trabajando Con los administradores Que nosotros Designamos Y no Y él renunció A sus bienes Según el acuerdo Que tiene con Brasil Hoy informamos Un fiscal brasileño Que él renunció A todos sus bienes En toda la totalidad Inclusive Horas de arte Vi que renunció A cambio de su De su acuerdo Con la fiscalía Brasileira O sea que si Él viene a reclamar Mañana Una vaca Él se cae De su acuerdo Claro De hecho no puede Porque Él está Él es rebelde En Paraguay Él tiene orden De captura internacional Él Si viene Se va a someter Al proceso Y creo que Creo que Por las pruebas Ese acuerdo Que vos decís Creo que es para el Brasil No, para todos lados En todo su bien En totalidad Renunció Eso aclaró El fiscal brasileño No, el fiscal Porque el fiscal Paraguayo Don Dan Creo que era Don Dan Dijo Renunció Si él viene a reclamar Un lápiz Se cae su acuerdo Sacaba el premio Y después el fiscal Y le va a decir Cierto No puede reclamar En ningún lugar Del mundo Ningún bien Por eso Por eso logró Creo que 19 años De condena Si él reclama Uno vuelve Y le dan Los 200 Que tenía que dar De hecho Tiene libertad Domiciliaria Creo que Él Bueno La figura De la acción Premiada Es una figura Muy particular De Brasil No tenemos acá Pero De todas formas Los bienes Están asegurados Por la justicia Paraguaya Él no puede disponer No puede Venir A vender Están todos Incautados Tiene Prohibición De innovar O sea Están A las expectativas De la investigación ¿Verdad? De un proceso Penal Que tiene su curso Pues es importante Aclarar Nomás ¿Verdad? Porque Eso que estás diciendo Gonzalo Porque acá De vuelta Con la intención Digo yo De tal vez Erosionar La institución Que yo sé Todo lo que ha trabajado En ustedes Para consolidar Y para Convengamos También experimentar Porque es una institución Nueva ¿Verdad? Esta es una dinámica Que anteriormente No se tenía Entonces todo lo que Se está haciendo Está viendo Cómo administrar Etcétera Etcétera Este caso de Messer Nosotros me parece Importante aclarar Él Darío Messer No tiene Acá en Paraguay Disponibilidad De sus bienes En absoluto De nada No tiene De hecho Se entregaron En el 2018 La Universalidad Universalidad De los bienes Así dice El oficio Primero de las empresas Y por último Los bienes Incautados De él ¿Verdad? El fiscal En su momento Entregó De esa manera Y él Él está inhibido Y todos los bienes Tienen medidas cautelares Tienen posiciones De innovar Y de contratar Tiene como Tres, cuatro Bloqueos Es imposible Que él pueda Disponer De estos Cuando la renuncia Me aclaran acá Eso que vos mencionaste Vipo También En Brasil Y también Acá en Paraguay Cuando Ya se tiene Esa decisión Suya De renunciar A sus bienes Ahí que Ustedes van a seguir Administrando Y en qué momento Deciden llevar A remate O están a las resultas Del caso Que él también Pudiera Tener acá en Paraguay Sí Sí La Senabico Es una secretaría Que administra bienes El comiso Que es la figura Paraguaya Lo resuelve El Poder Judicial A instancia Del Ministerio Público Una vez que Se termine Ese proceso Y esos bienes Sean comisados Senabico Va a hacer La subasta Pública De todos los bienes Y el fruto De esa subasta Se va a distribuir Otra vez Entre todas las instituciones Falta Esa etapa Tengo que hacer Una última pausa Desde el EMB La última La última Venimos Y cerramos el programa Pausa Ya venimos enseguida Viaja tranquilo Con Banco Baza Pagando hasta 12 cuotas Sin intereses Con tus tarjetas De crédito En todas Las agencias De viajes Y aerolíneas Del país Banco Baza Cuando quieras Estamos Bueno Último bloque En Cara Estamos hablando Con Gonzalo García De Zúñiga Director jurídico De la Senabico El local Hoy Donde funciona Senabico Es cierto Esa es una propiedad De MESER Si Es una propiedad Incautada De hecho Antes de mudarnos Ahí también Estuvimos En otra propiedad Incautada En el marco De otra causa penal Y Con relación A ese inmueble Hubo Había un inconveniente Con la persona Que alquilaba Hubo una demanda Desalojo Porque Estaba ya La administración De esa propiedad A través de la empresa Matrix Y Bueno El inquilino Finalmente Decidió dejar El local Y Bueno Nos mudamos ahí Tenemos Espacio suficiente Porque somos pocos ¿Cuántos son? Somos 30 aproximadamente 30 Y cuando hay Algún operativo Grande Todos Todos nos volvemos Operativos Entonces Entonces Todos nos vamos Todos ayudamos Y O sea Lo que tienen ustedes Es que Ustedes pueden manejar Esos recursos Digamos Una fuente 30 Sería eso Del estado O sea Ustedes pueden decir Bueno Nosotros necesitamos Tantas planos Están dependiendo A lo mejor El presupuesto Muchas veces Para mantener En el caso Por ejemplo Pienso yo Los yates O los aviones Que requieren Un mantenimiento Permanente Y costoso ¿Verdad? Siempre pasaba Que los aviones Que eran incautados Iban a la justicia Quedaban ahí Se destruían Terminaban Perdiéndose ¿Verdad? Y no serían Ni para el estado Ni para nadie Exacto Exacto Los aviones Si no vuelan Un mes Ya tienen Un alto costo De mantenimiento Y la Senadico Cuenta con un fondo Especial Que crea La ley La Senadico Que se nutre Por tres fuentes Un porcentaje De las subastas Un porcentaje De las utilidades De las empresas Administradas Y un porcentaje De los rendimientos Financieros Que son Dinero Incautado Que se colocan En CDA Y las ganancias Del CDA Van al fondo Especial Ese fondo Especial Es un fondo Que no se rige Por las normativas De las contrataciones Públicas Y es lo que hace Lo que ayuda A poder administrar Bienes privados Porque Dar un ejemplo Que se suele explicar Mucho En estas Secretarías A nivel internacional Se incauta Un campo Y hay que vacunar Animales Si uno tiene que Hacer una licitación Para comprar vacunas Va a tardar Seis meses En cambio El fondo especial Tiene un proceso Más dinámico Y se pueden prever Esas cuestiones O hay que poner Cercas Para que Las vacas No salgan Si se hace Una contratación Pública Va a tardar Muchísimo Entonces ¿Cómo se decide Por ejemplo Mantener empleos? O sea Mantiene El ganadero O sea La estancia De fulano Tenía 60 empleados Ahí el administrador Dice Vamos a mantener Estos empleados Vamos a decir Bueno Vamos a trabajar Con 30 Le vamos a pagar Nosotros Es como una empresa Más Y le rinde A ustedes Como si ustedes Fueran los dueños Es como una administración Judicial Algo similar Se ve un administrador Que se encarga De que la empresa Siga funcionando De hecho Antes de continuar Con los empleados Se consulta Al ministerio público Si esas personas Están o no Vinculadas Con los procesados ¿Verdad? En el caso Que estas personas Estos empleados No estén vinculados Ellos siguen Manteniendo Su puesto De trabajo La idea Es no Perjudicar La economía Familiar De terceros Gonzalo Me dicen Por ejemplo Estas casas Que son Que administran Ustedes Esto como Se alquilan Supongo Yo Acá tengo Un amigo Me dice Si hay una casa En Sandberg Yo quiero Yo quiero administrar Y gratis Y si hay un yate También quiero administrar Y gratis El yate No hay problema Se anota Sin ningún problema Las casas Alquilamos Alquilamos Porque tienen Un alto costo El tema De contratar Guardias de seguridad En otros casos Entregamos En uso provisional A las instituciones Públicas Las instituciones Públicas Se ahorran El alquiler Así como La Senabico Nosotros entregamos Inmuebles A la Policía Nacional Al Ministerio Público Entregamos Inmuebles A la Senat Y ellos Hacen funcionar Oficinas No son Para usos Particulares Y en otros Casos Se ve Como había dicho Anteriormente El alquiler ¿Esta casa Lujosa Por ejemplo El San Bernardino La estancia Esta Lujosísima En Paraguay Lo más lógico Sería que la rematen Un inmueble Terminó el proceso Mientras tanto ¿Qué hacen? Te dan la plata después Te guardan tu plata Mientras Si el costo De mantenimiento Es muy muy elevado Sería una opción Pedir la venta Anticipada Generalmente La recomendación Internacional Es que los inmuebles No se rematen Anticipadamente Porque su valor Aumenta A diferencia Que los De vehículos Que los vehículos Pero tenemos casos Por ejemplo En otro caso Que se recibió Un inmueble No terminado Un edificio A medio Construir sobre la avenida Mariscal López Que tiene un alto Valor económico Pero que si no se termina Va a terminar Cayendo Toda esa inversión Entonces En esa casuística Si De hecho Solicitamos al juzgado La venta anticipada De ese inmueble Tarda Nada más Un proceso Porque se corre Traslado Y bueno Una vez que Este terminado Ese proceso Si En ese caso Se va a subastar Ahora hay que ver Si hay interesado En alquilar De estas casas En Acuavillage Altos Si De lo incautado Y que de repente Ya depositaron El dinero En el BNF Había dicho ¿Se devolvió ya algo O siguen todos los procesos? Devolvió A particulares No Que Y que la persona Finalmente salió Sobreseída Y que ustedes Se vieron la necesidad De devolver Tuvimos muy Pocos casos De devolución Que fueron Por personas Que demostraron No estar vinculadas Al hecho Fue una casa De cambios Ahora En un procedimiento A fin Del año pasado Pero No hubo inconveniente Porque Una de las De las novedades De la ley De Senabico Es que Un requisito Es la bancarización Antes El dinero incautado No se bancarizaba Y eso Tenía un alto riesgo ¿Verdad? Un alto riesgo De que se pueda Destruir O se pueda Extraviar el dinero Por no decir otra cosa Como todo el dinero Está bancarizado No hay inconveniente Eso se deposita En una cuenta Si se tendría Que devolver Se devuelve Y Y Y sin más trámite Se da cumplimiento De la orden judicial De hecho La tasa de evolución Es bajísima Menos del Del 1% Menos Me atrevería Que el 0,1% Es lo que se devolvió De De todo lo que Administra Senabico Habrá devuelto 50 mil dólares Comparado con los 400 millones de dólares Aproximados en bienes O sea Es muy baja Porque Las incautaciones Y la investigación Patrimonial Que hace el Ministerio Público Es muy efectiva Entonces Sí hay una Alta expectativa De comiso No tenemos Por suerte Esos problemas Bueno Gonzalo Muchísimas gracias Por todos estos datos Aprendimos un montón Cómo funciona esto Cada tanto Siempre Refrescamos la memoria Para entender Cómo funciona 30 funcionarios Parece poco No sé ¿Verdad? Por todo el trabajo Y a medida que van sumando cosas Imagino que esto va a tener Implicar también Crecer Porque si no Con todo esto que tienen Y sobre todo el tiempo Que va a llevar Porque hay cosas Tan variadas Camiones Carretas Animales Todo Gracias Gonzalo Muy amable A las órdenes Muchas gracias Bueno Nos vamos nosotros Nos reencontramos El próximo domingo Si Dios quiere En otro capítulo De Carao Cruz Buenas noches Chau chau Buenas noches Hasta mañana Buenas noches